El Kindle de Rapunzel Un documental de la Capita Con una cara de artista. ¿El Comandante? ¿Es Mexicano? ¿Se parecen muchísimo a lo que tenemos a los desquedos? ¿Y Rosy? ¿Qué tal? Dice que no quiere venir más a Washington, Rosy, que le tratan mal... que me dan de comer bien, que es Armando de la Borda. Ah, no, no. I charge $100 por picture now. Ah, no, no. Now you charge, eh? Yeah. Why is that? Por la familia, por la familia. A la familia tú. I promise that for the next time you come we'll organize that you also appear in Andres. No, no me oyes? Huh? No, no su. And you also make it to a sub-publication. Ah, well su, 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 su. Si, así que estamos ahí. Well, they first printed a letter. No, no su, 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 su. No, no su, 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 su. No, no su, su, su. Gracias.